Viendo para acá, viendo para acá, pero ya tomen distancia, chingada. A ver, tú chamaco, sácate los zapatos. A ver, jueguito, sepáramelo, sepáramelo, rápido, separadito, separadito, rápido, rápido. Separadito, separadito, si viéndome para acá, viendo para acá, viendo para acá. A ver, manos a la nuca. Viene, compadre. El juego, a ver, Florian Sánchez, ve para acá, compadre. Tú vas a ser papá, chingada, aprende a cambiar pañales. Mira, yo voy a decir manos a la nuca, se llevan las manos a la nuca. Cuando diga agachaditos, se agachen, nomás no se tiren un pedito. Y les voy a decir vueltas. Y van a empezar a dar vueltas, 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 vueltas. Cuando yo diga alto, se me van a buscar sus zapatos. Y se los van a poner. El primero que llegue, y que me alcance, se va a llevar. Porque aquí tengo doscientos cincuenta. ¿Qué les parece? ¿Te ha dado doscientos cincuenta tu papá? Sí, 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 mija. Y él se los gana, dice. A ver, ¿y a ti si te han dado doscientos cincuenta? Tampoco, está pobre tu papá también. A ver, ahora sí. Manos a la nuca. Agachaditos. No me agaches tanto, chingada, sí, con la cola parada, nada más. ¡Empezamos! ¡Vueltas y vueltas, vueltas! ¡Rápido, rápido! El que la dé más rápido, también cae la ella. Así que la ríe más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. ¡Sepárame los buenitos, sepárame los buenitos! ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Más rápido, chingada! El que la dé más rápido, las vueltas. Se va a llevar doscientos cincuenta. Este güey anda pedo de este lado. ¡Rápido, rápido, muchachas! ¡Rápido, rápido, más rápido, muy rápido! El que no esté dando vueltas no participa, ¡eh! Así es que por favor, sí Little Rapido, rápido, rápido. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vueltas y vueltas, 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 vueltas! A ver, vengase, vueltas, vueltas, ahí, putrre pasos. ¡Weltas, vueltas, vueltas! ¡Vuelta, vueltas y vueltas, vueltas, vueltas y vueltas! Este muchacho, ya no no lo dejes participar. ¡Vueltas y vueltas, vueltas, vueltas y vueltas! ¡Por sus zapatos, muchachos! ¡Rápido, rápido! a ver a ver bien puesto, bien puesto, el que no me alcance bien puesto no se lo lleva compadre a ver quien hizo trampa compadre, quien hizo trampa, este fue el bueno, ahí está compadito ahí está, este fue el primero, guay güero güey, si pinche güero, si pinche güero, tu ganaste no se ganaste güey, este güey fue el que ganó chingada, a ver compadre a ver si es cierto, bueno, buenito vete por un cartón de cerveza de que parte le damos los 250 a este pelado, a ver que hacemos entonces otra vez ya vete con tus 200, vete por ahí ya vete, vete, ya salí Totoro que pasó que pasó a ver juntos, juntos, juntos sus zapatos ahora, que pasó falta otra que este güey también ya ha perdido su zapato chingada ya estamos listos compadre este toro se llama el manchas su jirete se llama pulgarcito échale ganas, ahí está el jirete pulgarcito vamos a ver este tremendo torazo se llama el manchas en esta tarde viene con dedicatoria especial para su jirete que es el pulgarcito